Bueno, muy rápido, para cambiar el trinquete de arranque de cualquier máquina que está sujeto al cigüeñal hay que parar el pistón que está subiendo y bajando aquí detrás, dentro del cilindro para parar el pistón hay unas piezas que son unas falsas bujías para pistón como esta que se roscan en el agujero de la culata donde va la bujía y lo que consigues es que cuando el motor gira y llega hasta arriba, se para el pistón, se bloquea y entonces se puede hacer fuerza sobre la tuerca porque si no, ¿qué pasa? que esto está girando libre y la pieza no la puedes sacar nunca cuando se vaya a volver a poner la pieza, es conveniente otra vez poner el parapistón y yo recomiendo poner en la rosca un poquito de fijatornillos esto es fundamental en realidad bueno, suerte bueno, suerte bueno, suerte Gracias.